Música Qué alegría y qué placer para los sentidos es venir a La Vega Central. Se abre una oportunidad de negocios donde tanto el interés de los primados como el esfuerzo público se conjugan para dar a conocer al mundo las bondades de nuestros productos. Y eso es precisamente lo que nos va a permitir la Expo Milán, mostrar lo mejor de nosotros ante el mundo. Música Creo que esta es la gran posibilidad de impulsar nuestra imagen. Una imagen positiva que a la democracia, a los cambios sociales que estamos atentos de impulsar, se agregue todo esto positivo que tenemos como país. Esta es una gran vitrina y creo que la vamos a aprovechar muy bien. Música 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 Música